Del 10 al 12 de noviembre en la Plaza Las Américas en el centro de Zapopan, alrededor de 12 colectivos de la zona metropolitana de Guadalajara, que por décadas han defendido el territorio, el acceso a la vivienda y el agua, por mencionar algunas luchas, celebrarán el séptimo Festival de la Tierra. Javier Reyes Rodríguez Curiel, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, OAC, detalló lo que este evento significa para los colectivos. Y esta lucha es permanente hacia este modelo hegemónico, impuesto, que aplasta e invisibiliza el esfuerzo de la sociedad, de las comunidades, sobre todo campesinas, indígenas, por defender y cuidar su territorio. Entonces, este festival es un momento de tregua, donde nosotros visibilizamos y mostramos lo que está saliendo bien en nuestros procesos. Algunas de las luchas en la zona metropolitana de Guadalajara, impulsada por los colectivos, tienen que ver con el cuidado del territorio, como es el caso del Parque Resistencia Huentitán, que se ha posicionado en contra de la construcción de torres departamentales a cambio de privatizar un espacio público. Pero también hay defensa del territorio en el interior del Estado y, como se ha dado históricamente, liderada por las comunidades indígenas. Javier Reyes compartió. Y pues otras luchas más regionales, más del Estado también, estamos en la Sierra de Manantlán también, pues cuidando y apoyando el trabajo que está haciendo la UASI, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas en esta zona de la Sierra de Manantlán, defendiendo la reserva de la biosfera. Del 10 al 12 de noviembre habrá actividades artísticas y culturales acompañadas de talleres y charlas, por ejemplo, el taller de composta, en donde se enseñará a las personas a crear un espacio donde puedan desechar la basura orgánica y así evitar arrojarla a la bolsa de basura. El programa completo se puede consultar en las páginas oficiales de Coamil Federalismo e INDEC. Con imágenes de Juan González, para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.